El doctor científico, Gonta Swartz, y también el señor, el doctor José Castillo, representantes de Promaz Vital Plus 11. Buenos días chicos, ¿cómo están? Doctor, buenos días, Gonta, buenos días. Buenos días, buenos días. Es que Gonta no entiende por qué es alemán. Mírame la cámara, no lo mire a ellos. Aprende a trabajar en televisión. No, lo que pasa es... Es verdad jefa, porque te estoy dando noticias. Ayúdame ahí jefa. Bueno niña, si queremos pasar a que nos empleen aquí en el canal como las futuras leedoras de noticias, empieza a practicarle de ahora. Ok, ahí voy, ahí voy. Bueno señores, resulta ser que Promaz Vital Plus 11 está revolucionando la República Dominicana, porque esta milagrosa pastilla, señores, ojo, milagrosa, buena y segura, que no son de las milagrosas chinas que te matan, milagrosa, buena y segura, pueden hacer que tu cuerpo pierda hasta 20 libras en un mes. Sin ponerlo en peligro. Y para muestra un botón, párate. Ahí voy. Con cuidado, nada para Najayo. Kipe, Kipe, me voy a parar. Nada para Najayo, nada para Najayo, párate. Kipe, me voy a parar, espérate que tú sabes cómo el cámara. Párate, párate que el banner te cubre. Señores, miren a Yajaira, les dije verdad, hace cinco días, le dije, le dije a ustedes que Yajaira, miren, 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 eso es, oh my God, estoy mala, 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 mala. Y eso lo ha hecho Promas Vital 11 y hay que preguntarle que el doctor, el Gonta vino hoy. Gonta. Sí, vino con su médico, quien nos va a explicar más específicamente cuáles son los componentes y cómo funciona Promas Vital Plus 11. Y la primera pregunta que le voy a hacer es, ¿qué es y cómo funciona, doctor? Muy bien, buenos días. Buenos días, Doc. Miren la cámara, Doc, miren la cámara, no se preocupe, miren esa de nosotras. Mía, ¿verdad? Tuya, tuya. Buenos días, Mía, buenos días, Yajaira, público televidente, un placer compartir con ustedes este espacio. Y queremos decirle que Promas Vital es una empresa dedicada a la investigación de productos innovadores que tienen que ver con suplementos medicinales. Pero la característica de este producto en particular, Plus 11, es que es totalmente natural. Un producto diseñado sin aditivos químicos artificiales que finalmente pueden producir un efecto visual, pero pueden degradar su salud. ¿Qué contiene Plus 11? Plus 11 contiene morindacitrifolia, una planta rica en alcaloides que proporcionan dos ingredientes básicos para usted regenerar, eliminar la tensión, que son la seronina y la proceronina. Esos ingredientes mantienen el cuerpo protegido de cuatro tipos de cáncer, además de una vitalidad celular que se manifiesta. Bueno, le voy a decir algo, doctor. Doctor, vitalidad celular y también vitalidad corporal, porque cuánta energía me da eso, Dios mío. Yo parezco, me mola una hormiguita, no paro para nada. Aclarando, señores, que el doctor José Castillo Jaques es el director de investigaciones y desarrollo de tecnologías. Es decir, que aquí no estamos inventando con su salud, para nada, todo lo contrario. Queremos que viva más, que se sienta mucho más joven y en buena forma física. Doctor, ¿a quién va dirigido este producto? A toda aquella persona que quiera mantener su salud a niveles envidiables, en términos físicos, pero en términos fisiológicos, que corresponda a una juventud permanente. Ese va dirigido de manera tal a toda la población, a los envejecientes, ya que en la fórmula de Promax Vital, Plus 11, tenemos ingredientes como el Acai, que reestructura totalmente los tejidos, las células, evitando el envejecimiento prematuro. Las personas jóvenes... Me encanta, me encanta esto, todo lo que sea antes... Ya tú sabes, mi amor, aparte de que... Claro, claro. Esto de enfermedades, te estoy regenerando los órganos para que actúen mucho mejor, funcionen mucho mejor. También te estoy poniendo de 15. A eso iba, jefa, preguntarle al doctor que cuáles son los efectos. Por ejemplo, hay muchas pastillas que dicen, no, el efecto secundario no tiene ninguno, pero en este caso, aparentemente, por lo que veo, porque le estoy tomando, todos los efectos son positivos. Bueno, excelente, eso me gusta, doctor, ¿por qué? El efecto secundario, los efectos secundarios son los siguientes, que usted está protegida de cuatro tipos de cáncer. Exactamente. Qué rico, es decir, que podemos... Estamos protegiendo... Protegiéndonos, antes de que llegue al cuerpo, antes de que se forme. Estamos protegiendo la salud y especialmente de cánceres, cánceres, producto de la alimentación, producto del estrés, ahí tenemos ingredientes que protegen totalmente la persona del estrés. Usted se siente energizado, pero no se siente con ansiedad, no sé si ustedes han sentido esos efectos. Oiga lo que le voy a decir, doctor, doctor, oiga, si hay una mujer que sufría de ansiedad es esta que está aquí. Yo vivía picando 24 horas al día y con estas cápsulas maravillosas de Promás Vital Plus 11, yo puedo ya darme el lujo de tomarme mi cápsula a las 7 de la mañana, desayuno y a mí se me olvida el picoteo, señores, porque ya no lo siento, todo lo contrario. La energía que me da Promás Vital Plus 11 hace que con tantos movimientos, mi metabolismo queme muchas más calorías. Y por ende se acelera. Claro que sí, usted está como así pilas, pendiente a todo. Algo muy importante mía de Promás Vital 11 es lo siguiente. Primero, generalmente la gente trata de tomar tres medicamentos, aquí lo tenemos los tres en uno. Por ejemplo, uno, son suplementos naturales. Todo lo que tiene Promás Vital es natural. O sea, que una persona que vaya a sustituir en un sentido alguna comida por algo natural, esto es lo indicado. Si quieres rebajar. Teniendo en cuenta de que no tiene que sustituir ninguna comida. Claro, sino que te proporciona todos los minerales y vitaminas que puedas encontrar en cualquier comida. Eso es lo primero. Pero segundo, vas a rebajar, porque en tan solo cinco días yo he rebajado seis libras. Seis libras. Seis libras. Eso es lo segundo. Y tercero, tercero, algo muy importante, te previene de muchísimas enfermedades y es totalmente natural. Que es lo que digo, señores. Tenemos que perder peso buscando la salud, no complicándola, para que tengamos calidad de vida. Continuamos con usted, doctor. Muy bien. Entonces, cuando ustedes hablan de esa sensación de fortaleza, de energización y de ese dormir tranquilo, usted pierde la ansiedad porque ahí están funcionando los ingredientes del chá de bugra. Es una planta. El chá de bugra. ¿De dónde viene esta raíz? Nosotros importamos esa raíz de Brasil, de Brasil. Y entonces, ¿qué produce esos alcaloides y fitonutrientes? Bueno, una paz en el parasimpático. Qué rico. ¿Dónde en el parasimpático? Eso es el contexto, la estructura psicológica del ser humano. De manera que, por ello, usted siente un especial equilibrio, un especial equilibrio en la digestión. Usted asimila solo lo que necesita su cuerpo. Por ello, entonces, trabaja en el exceso de grasa, en la celulitis. Disculpe que lo interrumpa. Usted va a tener que venir aquí cada 15 días para que poquito a poquito nos explique los beneficios de ProMass Vital Plus 11. Señores, porque son demasiados. Y en tan poquito tiempo no podemos desglosarlo todos. Ahora, lo que usted debe de hacer es marcar a los teléfonos que están en pantalla ahora mismo para que obtenga su ProMass Vital Plus 11. Teniendo en cuenta que en New York, Ana Acosta se encarga de hacérselo llegar a su casita.